Mi sueño de purrete Su garra son de piedra, su templo son de afer Moronzo es el primero, Moronzo es el campeón Y ahora en nuestro estadio triunfante gritaremos Y hay que luchar, luchemos por la consagración Faltaba muy poco para que el encuentro de ese gran partido Que no olvidaré, se jugó en tu cancha Moron deportivo Y al rival de crisis supiste vencer Traspirando sangre, pero no vencidos Atentos corrían siguiendo la voz Unos cuantos pases, una arremetida Y la frente al arco se oyó gritar gol Primera vez te esperas, campeón en el acento La hinchada ya lo grita, Moron se consagró Y seguirá jugando, con alma y con destreza Y así poder brindarlo, mis días de emoción Mi cuadro siempre firme, primero a la cabeza Y escrito en letras de oro, dirá Moron campeón Tus blancas camisetas, con esas blancas rocas Al mundo a demostrarle el besón y corazón Faltaba muy poco para que el encuentro de ese gran partido Que no olvidaré, se jugó en tu cancha Moron deportivo Y al rival difícil supiste vencer Traspirando sangre, pero no vencidos Atentos corrían siguiendo la voz Unos cuantos pases, una arremetida Y la frente al arco Y oyó de gritar gol Y la frente al arco En la frente al arco